En una ocasión un maestro recibió a un periodista occidental en su dojo de Okinawa, que fue a hacerle preguntas acerca del Zen. Desde el inicio de la conversación, resultó obvio para el maestro que el periodista no estaba tan interesado en aprender algo sobre el Zen, sino en buscar y impresionar al maestro con sus propias opiniones y conocimientos adquiridos previos a la entrevista. El maestro lo escuchó pacientemente y al final sugirió que tomaran un poco de té. El maestro entonces le sirvió té a su visitante hasta que la taza se llenó por completo, y sin detenerse siguió virtiéndote en ella. El periodista observa cómo su taza se llenaba hasta que ya no pudo contenerse, y le exclama, La taza se está debordando maestro, ya no le cabe más. El maestro lo mira fijamente y responde. Al igual que esta taza, estás lleno de tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo puedo enseñarte Zen a menos que previamente vacíes tu taza? Sin duda alguna, aprender diferentes teorías, estilos y compartir con diversidad de maestro, siempre será un gran aporte a tu formación marcial. Pero cada vez que quieras adquirir un nuevo conocimiento, debes dejar espacio a que ingrese en tu mente, que tu cuerpo lo sienta, lo pongas en práctica y te quedes con lo que se adapte a ti. Recuerda, siempre vacía tu taza para disfrutar de un nuevo y rico té. Si el video te gustó, no olvides suscribirte al canal, dale click a la campanita para que YouTube te recuerde de los nuevos videos de Inoshikai, ¿ok? Sayonara. ¡Suscríbete al canal!